Aquí estamos con el Jerry, vamos a hacer una prueba de video con esta cámara. Como dijo Carlos, vamos a hacer unas pruebas aquí con esta cámara. Estamos aquí en el backstage de lo que será el proyecto GTG. Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos Erazo, soy de El Salvador y actualmente estudio en la universidad. Estudio mi carrera de comunicaciones y economía. Y déjame contarte que el semestre pasado me involucré en un grupo de locos que se reúne a hablar de Jesucristo y de la Biblia. Y este grupo es dentro de mi universidad y lo que hacemos ahí es dar diferentes mensajes en inglés y en español simultáneamente. Los que organizamos este grupo somos de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces estamos El Salvador, Honduras, República Dominicana, México, Nicaragua y un montón de otras partes. Así que he decidido empezar un nuevo canal de YouTube en español, donde vamos a estar compartiendo todo lo que vemos con esta cámara. Lo vamos a estar poniendo y exponiendo al público. Y este nuevo canal en español se va a llamar Proyecto GTG en español aquí en YouTube. Y normalmente tengo mi otro canal en inglés, se llama Charlie GTG, si te da curiosidad. Y lo que voy a hacer es que voy a estar subiendo una serie de videos con los diferentes mensajes que vemos. Y este proyecto, Proyecto GTG, tiene tres tipos de audiencia. Número uno, estos videos son para vos si le bajas a Jesucristo. Si te consideras alguien que está en su equipo, acuérdate que sobre todas las cosas todo es por él, para él, sobre él, siempre se trata de Jesucristo. Número dos, estos videos son para vos si no necesariamente le bajas a Jesucristo, pero te da curiosidad porque acuérdate que dos, que tres y de voladas, que Jesús es popular. Probablemente hayas escuchado algo sobre él, cualquier cosa. Número tres, estos videos son para vos si son un gran metido. Viendo mis videos, si este es mi canal personal, yo ni siquiera te conozco. También es para vos. Así que pendientes, estate de uso con los nuevos videos que primero yo voy a estar subiendo en el transcurso del tiempo. Voy a estar subiendo diferentes tipos de videos. Realmente estos videos van a ser de cualquier cosa. Pero el objetivo principal, siempre y por sobre todo, va a ser exponer el best seller de toda la historia, que es la Biblia. Y por sobre todo al héroe y protagonista de esa historia, que es Jesucristo. Así que suscríbete a mi página en español, Proyecto GTG. Y si te da suficiente curiosidad, también suscríbete a mi página en inglés. Ahí voy a estar subiendo también otros videos, que es Charlie GTG. C-H-A-R-L-I-G-T-G Y vos me conoces, probablemente sepas que toda la vida siempre me ha gustado hacer videos. Me encanta todo este rollo. Y también me encanta Jesucristo. Me fascina libros que hablen de él, canciones que hablen de él. Y por sobre todo, me dan y admiro mucho a la gente que lo representa correctamente. Hey, Proyecto GTG aquí en YouTube. Una vez más, espero que estos videos sean de bendición para vos. Pásáselo a tus amigos. Contále la barra si te da Jesucristo. Dátelo con todos, men. Y nos vemos primero hoy en este canal. Una vez más, Proyecto GTG. Y si te interesa mi canal en inglés, Charlie GTG. Muchísimas bendiciones. Y nos vemos pronto. Aquí en El Salvador, cualquier cosa, aquí nos vemos. Bueno, como todos saben, yo soy el Doc. Les voy a hablar un poco rápido de Carlos. Yo desde hace mucho tiempo fui también cristiano. Pero aún con mis cosas materiales no era feliz. Yo siempre decía, yo quiero lo que ese muchacho tiene. Y yo decía, ¿por qué? Porque este muchacho estaba feliz, decía yo. Entonces, me hice más amigo de él y me di cuenta que realmente, Carlos tenía a Cristo. Y ese era el motivo, esa era la fuente de su felicidad. Así que te recomiendo mucho a este amigo. Él impactó mi vida. Espero que él también pueda impactar tu vida. Y que te demostres que Cristo es el que te da la felicidad. Bueno, pues, como les decía, aquí el licenciado, no, perdón, doctor. Pues métanse al canal, vean. O sea, van a aprender bastante. Ya he aprendido de aquí del muchacho. Y métanse. ¿Qué pasó, pues, locos? Como dijeron ahí, suscríbanse al canal de Carlitos. Porque fue un locazo, que le gusta un montón de Cristo, que sabe un montón. Y ustedes van a aprender un montón, como nosotros hemos aprendido. Y denle con todo, porque no se van a arrepentir.